Se sale con la suya No ha tocado al rival, buena recuperación Cante Y sigue, sigue, sigue como el de la fila Una jugada, así hay que culminarla Y gol, 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 gol Han marcado gol Aún me estaba poniendo cómodo Y vaya, chicharrazo el canto Aquí vemos el tanto repetido Qué balón al espacio, por Dios Y luego se han quedado en un mano a mano Y en ese duelo mental no ha dudado Zapatazo que te crió Y gol para su equipo, no se puede hacer mejor